Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más aquí a Fernando Medellín Inmuebles y ahora te voy a compartir este recorrido que hice en Ixcanatún aquí en Mérida, Yucatán, son unos townhouse que están ubicados a 4 kilómetros de la Universidad Valle de México aseguro que te va a encantar, acompáñame a ver este recorrido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!